Me llamo Seba. ¿Sos este, Seba? Este es. Así que se llama Seba nada más. Yo te acepto. Decime si sos este, porque capaz que acepté a cualquiera. Bueno, a ver. Dale, cuando termine el stream hablamos, Rodrigo. Gracias. A ver, creepypasta. ¿Para qué quiero mirar un video que me hizo el rata? Le voy a dar like. ¡Cállense! Voy a mutear el sexo. ¿Qué es esto, boludo? Creepypasta, por este sexo. Vas a acordar al YouTube del 2006, boludo. Bueno, eso es una palabra, bro. ¡Cállense! ¡X6! ¡Las llegan! ¡X6! ¡Cállense! ¡Cállense! Pará que voy a mutear acá, porque no sé. ¡Cállense! ¡Oh, Miami! ¡Frozen! Sí, te quiero igual, boludo. Que me hayas cagado la vida con eso que hiciste. Te quiero igual. Y llego, me sabe la página. Ahí está. Esperá. Inbox un mensaje de una supuesta página de acuestas. Gracias, Frozen por los cinco dólares. Le ofrece a Vector que si le promociona la página, recibirá a cambio la suma de 666 millones de rupias del Zelda. Vector, sin pensarlo, acepta... No, boludo, ¿cómo? ¿Cómo me vas a escrachar así, boludo? La concha de tu... Me quedo de falopero. Pero... Pero bueno, Vector apuesta al rojo... ¡Pará, hijo de puta! Si escucha el ruido de Farfadox diciendo tengo cáncer con una voz demoníaca, fue en ese momento en que Vector se percató... ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! En esa foto tenía el pedazo de garzo que me había escupido yo mismo. Es del video que tomé los licuados. Que agarro el balde así y empiezo a vomitar porque era un licuado de mierda. Ah, licuados, Vector. Y cuando saco la cabeza del balde me había quedado un pedazo de garzo de vómito. Es este video. Abriendo caja de CSGO a un nivel extremo, licuado Ransi. A ver. ¿Cuál es la parte? Es casi en el principio. No, este video también es buenísimo. Acá. Acá me queda el garcito. Bueno, en fin. Voy a seguir mirando el video. Me queda el garcito en la cara. ¡Hijo de puta! Sí, este video es lo mejor. Mirá, encima se ve el garcito acá. Se ve el pedazo de vómito, no sé qué mierda. Así que siguió apostando. Cada vez que apostaba más, se sumaban más almas a su cuenta de gambling. Y así es. Las monedas son almas. Api sigue apostando, pero después de la nada se le va la olla y apuesta todo al negro. La ruleta empieza a girar y de inmediato sale rojo. Y empieza a salir sangre de su pantalla, según él dice. Finalmente se corta la llamada de disco raramente. Vector no le dio importancia y siguió apostando sin ninguna preocupación. Finalmente vectora... No, mal. ¿Qué? Esto es cuando me estaba ripeando en directo. Como lo diré como se... 96, de inmediato... Esto fue el otro día cuando me estaba ripeando en directo. Rata me pasó una foto y tenía la mano negra. O sea, estaba tan... Acá es esta, miren la mano. Parece que voy a salir a vender collares, cadenitas, relojitos. Ahí a la plaza. Ey, se van a la mierda, boludo. No puedo más, Gil. ¿Por qué no puedo más? Se van a comer. Imagínense lo ripeado que estaba para que se vea así. Y casi sale naranja, pero sale rojo y a Vector le empieza a ocurrir exactamente lo mismo que a Apio. Le sangra la tele y se prende fuego su habitación. Entonces de la nada sale el diablo a decirle a Vector que apostó en su página y que ya perdió. Y ahora tiene dar su ala a cambio. Para el tituto. No. El diablo le dice que se deje de hacer pelotureces, pero Vector se niega y le pega con la guitarra que tiene escondida en sus pantalones. Y entonces su casa vuelve a estar normal. Ey, alta casa. El diablo le dice al diablo que libere a Apio, le pega otro guitarrazo. El diablo accede a hacer eso y lo libera de las manos del propio infierno. Y Vector y Api terminan yéndose a las putas. Y entonces ahí termina la historia. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Comenten, puntúen y hasta la próxima, amigos. XD, juez, juez, chabón. Ey, les dejo el video de acá por si lo quieren ver ustedes. No sé. No, chabón. ¿Cómo me reí con la foto esa, boludo? O sea, estaba tan... Estaba tan ripiado con todos los relojes. Estaba tan ripiado el directo que se veía así. O sea, tenía la mano negra, boludo. No sé qué onda. Y te lo dejo 50 pesitos. Son originales. Estaba tan ripiado con todos los relojes. Estaba tan ripiado con todos los relojes.